Me gusta esta historia porque, mira, tú eres abuela, Alejandra, yo no sé en qué minuto te convertiste en abuela. Soy abuela, soy abuela. Pero abuela, tienes tres nietos. Sí, nació mi tercera nieta ahora hace poquito, el 12 de septiembre. ¿Recién? Recién. Hermosa. Un poco, ahí está mi nietita, esa es mi nuera y tengo dos nietas y un nieto. Renato tiene nueve, Sofía tiene un año cuatro meses, ese es Renato, y la María Jesús tiene días, dos semanas. Oye, ¿por qué te preguntaba esto? Porque tu historia también es bien particular. Tú vienes de regiones, ¿no? Naciste en Santiago. Los andes. Te viniste, claro, a estudiar a Santiago Teatro. Sí, sí. Y resulta que a los 18 años... Quedé embarazada. Claro, y a los 18 años cambia tu vida, obviamente, radicalmente. Yo vengo de un colegio monjas. ¿Tú vienes de una familia muy conservadora? Sí, muy conservadora, yo hice voto de castidad a la Virgen y quedé embarazada a los 18. Al tiro no me duró nada. Pero ese voto lo hiciste, ¿en qué minuto? A los 17 años. La Virgen no me apoyó. ¿Qué pasa cuando, dice ya, estoy embarazada a los 18 años? Oye, el que más sufría con esto era mi hermano chico. ¿Por qué? Tenía ocho años, vendía diario, mi hermano Hugo Herrera. Vendía diario para que yo comprara pañales. Un día estaba llorando en la pieza y le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, es que perdí mi lápiz paper made. ¿Tú cachai ese lápiz, no? Sí. Que era pasta y uno lo borraba con una goma. Y le digo, hermano, dile a mis papás, no se van a enojar. Y me dijo, estáis mal loca, tú perdiste la regla, casi te matan. Y así fue la vida, po chiquillo. Eso es parte de mi stand-up reina sin corona. Oye, ¿qué pasa con tu día? ¿Tienes embarazada y qué haces? ¿Decides volver a los Andes? Tuve que volver a mi casa. En esa época había que, se casaba uno a los 21 años. ¿Cómo fue la reacción de tus papás? Sí, mi papá estaba larga, po. Sí, mi papá estaba larga, po. Imagínense. Pero igual me protegeron, me acompañaron, me pagaron el parto sin dolor, las terapias, clases de tejido. No, fueron un amor mis padres, de todas maneras. Y viví con ellos hasta que me casé nuevamente y volví a estudiar a la universidad. Me casé y me fui con mi hijo y quedé embarazada el último año porque me falla la T. Mi vida es una comedia. No, pero increíble. Alejandra, errores. Alejandra, errores. Ya, y cuesta para Alejandra. Todos esos errores me han servido porque ahora tengo dos hijos preciosos, Fernando y Pablo, que son ángeles. Es que eso no es errores, eso es lo mejor de la vida. No, y te juro que los hijos de la Ale son tan buenos, son como la Ale, como, uy, la pancha, es bueno, como una... Oye, hablando de hijos, yo le vi una foto hace poquito de tu hija. De mi Amanda. Es que es impresionante lo parecida que están. A medida que fue creciendo, obviamente, se va pareciendo, generalmente, o al papá o la mamá. A veces, mi hijo no se parece a ninguno de los dos. Sí, yo cuando he visto adrenalina, yo que a veces le digo, Amanda, sonríe, sea amable. No, antes con la cara de cara larga. Sonríele a la gente. Yo veo adrenalina y la misma cara pesada. Mira, ahí tengo la foto de adrenalina. Mira, 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 ahí están las dos. Cuando llegas a Katy Vinter y tu hija. Sí, me dice que en el mall el otro día, que fue a la pubán, que me dijo, mamá, una galla me reconoció con mascarilla. Ella me preguntó si era tu hija. Al tiro, con los ojos. Mira, ¿cuánto años tienes tu hija ya? Tiene 13. 13 años. Cumple 14 en febrero. ¿Y si quiere declarar actuación también? No. ¿No? No, que sea ingeniera comercial, no sé, una cosa. Pero pancha, que sea lo que quiera. No, que sea lo que quiera. Pero, ¿por qué? Pero ya, pero si quiere ser actriz, ¿la voy a apoyar? Obviamente que lo voy a apoyar. Pero no quiere ser actriz. Si veo que es de vocación de verdad, la voy a apoyar. Porque si es para ser famosa, ser famoso es un negocio bien difícil. ¿Tú prefieres que no sufra, no sufra? O sea, si es de vocación, que ama el teatro, que ama la interpretación, obviamente que va a ser feliz interpretando con todos los baches que uno tenga. Pero es tan linda. Lo que pasa es que mira, viendo a tu hija que es súper linda, bueno, ustedes también son preciosas, la verdad es que les voy a comentar algo cuando la estaban maquillando antes de salir al programa, las mismas maquilladoras y toda la gente está diciendo, qué guapas estas mujeres, qué alegres, qué contentas que se ven. Porque una cosa es ser bonita y estar bien, y otra cosa es mostrar esa alegría a través de una sonrisa a los ojos.